Muchísimas gracias, buenos días, desde ya iniciamos esta cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor, elecciones municipales 2024, desde San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia de Duarte, nos preparamos durante todo este día para presentarle lo que acontezca durante este proceso de la democracia de todos los dominicanos. Nos encontramos en uno de los lugares de votación más emblemático que tiene San Francisco de Macorís, hablamos del politécnico Manuel María Castillo, donde desde ya a esta temprana hora de la mañana, ya observamos como comienzan a llegar algunos de los votantes a ejercer el voto, el sufragio, ese derecho que nos consagra la constitución de la República Dominicana. Apostados desde ya en la parte frontal de este recinto, de este centro de votación, se encuentran los miembros de la policía militar electoral, para justamente llevar a cabo el proceso de organización de esta contienda, donde aquí en San Francisco de Macorís debemos de decir que tres mujeres y dos hombres se disputan la alcaldía municipal, buscan en el día de hoy conquistar la mayoría de votos de los franco macorizanos, para dirigir en los próximos cuatro años el cabildo, el ayuntamiento municipal y cientos de regidores de los distintos partidos políticos, también buscan un curul de treces que son elegidos aquí en San Francisco de Macorís. En este emblemático centro de votación funcionan unos siete colegios electorales y un total de dos mil seiscientos un votantes. Vamos a ver entonces, porque estamos en vivo, señor director, ya ha iniciado el proceso de la democracia en este politécnico Manuel María Castillo, y ahora a tempranas horas de la mañana ya los delegados son los primeros en ejercer el voto. Así que, como podemos observar en el interior de este centro de votación, diversas mesas están funcionando, y este es el ambiente que se comienza a observar desde ya. El sufragio ha iniciado, vemos las imágenes por allá de los miembros delegados de los partidos políticos, que en el día de hoy ven acción en esta contienda de la democracia que se lleva a cabo en San Francisco de Macorís. En este politécnico Manuel María Castillo, hay que decir que hasta el momento es muy tímida la participación, apenas, ¿verdad?, no son... Es muy temprano, la gente ya se dirige hacia los distintos puestos de votación a partir de las ocho de la mañana. Repito, unos siete colegios electorales, unas siete mesas funcionan en este liceo, o este politécnico Manuel María Castillo, y en total unos dos mil seiscientos votantes se preparan para ejercer este derecho a la democracia consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Apostados en cada uno de los centros de votación se encuentran los miembros de la Policía Militar Electoral. Y bueno, tenemos que decir que en realidad están haciendo su trabajo, porque cuando intentamos ingresar aquí a este centro de votación, fuimos cuestionados por la Policía Municipal. Claro está, ellos obedeciendo esas directrices de justamente quien les dirige. Continuamos, repito, en el interior del Politécnico Manuel María Castillo. Ya ha iniciado este proceso de la democracia de todos los dominicanos, y el voto se está llevando a cabo, ¿eh? El voto se está llevando a cabo la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total. La idea es mantenerles informado de todo lo que acontezca en el día de hoy en San Francisco de Macorís. Así iniciamos, ¿eh? Con este primer boletín. Desde el Politécnico Manuel María Castillo, tu voz, tu voto, Telenor. Elecciones Municipales 2024, Vladimir Paula, retorno con ustedes. Gracias a Vladimir, y ahí vemos, ya comenzaron y están votando, los ciudadanos acudiendo a ejercer su derecho, qué bien. Me encantó, me encantó la forma como salió del problemita, de que no lo dejaron entrar. La policía municipal, la policía electoral está haciendo su trabajo, no lo dejan entrar. No, el hombre de noticias.